Vamos a continuar, complaciéndoles al Correo Chicos Fuentes Si oyeron varios palazos, a la medianoche, un R15 sonaba Masaron a un gran amigo, encontró el apodente, Chico Fuentes se llamaba De Tamás o la Durango, y allá era Francisco, amigo de los amigos Y en el lectivo del barrio, ahí fue acribillado, a la orilla de un camino Nadie podría creerlo, lo que a Chico les pasaba Cuando estaba agonizando, se los trajo de su amada Tu cuerpo baila de ensangra, yo capitán, que lloraba Chico, por el hombre de vida, etérea El miedo, por lo que quieras te andaba Con veinte hombres armados, un carro del año Por julia tan, que paseaba Tus enemigos temblaban, que temblaban Que paseaba por la calle No respetaban, que a los federales No respetaba, retene Que a los federales Por el plebe Le pasaba El día en que lo mataron Hubo quienes se alejaban Pero en el mismo gobierno Ojo estaba, viendo y lloraba Cuyo nombre de valor Chico Fuentes se llamaba Va para el gallero